Y vienen a invitar a todos ustedes a que vayan al teatro. Jimena Cornejo, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. ¡Oh! ¡Aplausos y todo! Daría, Ana Romo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptarnos aquí. No, muchísimas gracias por haber venido a ustedes, porque la verdad en estos días... Ahí están, ¿eh? Gracias. Los diopos. Bueno, platíquenos de esta hora. ¿Qué tal esta hora de Carrie? Pues la verdad es una propuesta totalmente distinta a lo que han visto de musicales. Es una propuesta que en Estados Unidos se hizo basado en el libro de Stephen King. Este... y ahora musical. Los invito a que lo conozcan, porque ahora sí que trae terror, trae suspenso... Trae romance. Romance. ¡Ahora! Entonces, este... y unas canciones muy, muy bonitas. Este... la música realmente es muy interesante para ambientar este espacio. Entonces, vale la pena. Tari, este... y que les fue muy bien en el arranque. Sí, la verdad no nos esperábamos esta reacción del público. Les está gustando demasiado. Creo que es justamente por lo que dice esta Jimena. De que es una experiencia diferente a lo que se ha vivido en el teatro musical. Entonces, a la gente le está gustando muchísimo y hemos recibido muy buenas respuestas. Y me han dicho a mis amigos que han ido, personas que conozco que han ido, que es algo que no esperaban, que supera las expectativas. Entonces, pues sí, les recomiendo que vayan porque les va a gustar muchísimo. ¿Cuál es el elenco, Jimena? Daniela Luján, encabeza en el personaje de Carrie, que vale mucho la pena su actuación, vale mucho que la vayan a ver. Laura Cortés, gran artista de teatro musical en muchos años, hace la mamá. Y... genial. Genial, sí, maravillosa. La villana, la principal villana, digamos, es Jessica Díaz, Grisel Margarita, Lalo Brito, y Roberto Marín, que hace también de los villanos. Y un elenco de ensamble, Lucia Huacuja, Sergio Esquer, Ricky Beck, Carlos Iriarte, Alfonso Soto, Dari Romo, que está aquí. Oye, está grande, elenco. Daniela Lajnac y su servidora, Jimena Cornejo. Son bastantes. Y ustedes pertenecen a los que recordamos a la película de Carrie, que lo hemos visto, o hemos visto a lo de teatro. Ustedes serían como sus compañeras de la preparatoria. Exacto. De la graduación, son sus compañeras. ¿Y son sus amigas o cómo se ve este personaje de ustedes? Bueno, yo sé que no son sus amigas, pero son sus compañeritas, pero primero son amigas de ella y después la van encaminando hacia el mar. ¿O cómo es? Bueno, realmente la pobre de Carrie sufre del bullying que nadie la apela y estamos muy enfocados en lo que Chris, el personaje que más molesta a Carrie, nos dice qué hacer contra ella, aunque estemos de acuerdo o no. Pero por encajar, que eso es lo padre de la obra, que por encajar molestamos a Carrie. Ni siquiera tenemos una razón por molestarla. Sí es extraña y la vemos raro, pero la molestamos por encajar. Entonces, todos, todos. Puro bullying. Sí. Y eso es precisamente lo que queremos plasmar en la obra. Ajá. Que presentar esto que ya no haya bullying, que el bullying puede llegar a un desastre más fuerte que lo que pasa, ¿no, Encara? Es para toda la familia. Adolescentes y adultos. Sí. Sí, 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 porque el tema no es para niños. Bueno, considero que no, no sé. A los niños también deberían de saber sobre el bullying, pero la obra no es. Pero ahora ya los niños ya están más despiertos que nunca y ya también. Y tiene mucha información del bullying, porque ahorita en todas las escuelas, desde la primaria se está dando esta información. En algún momento, por ejemplo, ustedes, en su vida ya personal, ¿les tocó vivir el bullying, ser buleadas, o ustedes hacerlo? Porque, bueno, todo el mundo somos seres humanos. Sí, la verdad, sí, yo fui buleada y fui bully. Y dicen que todo niño que es buleado es buleador, por así decirlo, no hace bullying. A mí me tocó en la primaria, un poquito de bullying, y en primera secundaria, bueno, mitad de sexto y primera secundaria yo fui bully. Me gustaba molestarlos y es difícil, pero ya cuando ves que hay personas que pueden ser más fuertes que tú, mejores que tú, en muchos aspectos, ahí es cuando te das cuenta que no vale la pena ser bully, que para qué, para qué hacer daño a las demás personas. O sea, si sabes cómo sufriste tú, para qué hacer daño a otras personas, ¿sabes? Exactamente. Entonces, ahí es cuando, pues, uno madura y dice, mejor no hay que hacer bullying. ¿La temporada, hay una fecha para terminar o es abierto hasta que el público decida? Pues esperemos que sea hasta que el público decida y nos siga pidiendo, pero hasta ahorita, hasta el 8 de mayo estaremos, domingo 8 de mayo. ¿Gira, van a hacer alguna gira? Porque también luego, de repente, en el interior pide mucho las obras que se están presentando aquí en México. Se está planeando que así sea. Realmente no tenemos algo concreto que yo les pueda decir, pero esperemos que sí, espérenos pronto. Oye, eran unas niñas muy guapas. Cuéntenos, por favor, ¿en dónde estudiaron la actuación? Bueno, yo empecé varios talleres desde los 10 años, ahí, gracias, con varios profesores como Patricio Castillo y así, este, pero ya me formé en la Academia de Arte Estudio, de Efraín González y Mauricio Salas, ahí en Durango, este, donde te preparan completamente para teatro musical. Ajá. Y, este, y actualmente estoy estudiando la carrera, este, en línea, en la latinoamericana, es una especialización en lenguaje escrito, porque empecé a estudiar, hice un diplomado de dramaturgia en el foro Shakespeare, entonces también escribo. Muy interesante. ¿Y tú? Pues yo, pues, talleres, talleres, no, o sea, he ido a varias escuelas de actuación, pero no, nunca he tomado un año de actuación, nada de eso, he aprendido más por ver el teatro con mi mamá o con mi tía, sí he tomado clases de canto, una clase de canto, varias clases de baile, me gusta más el baile, y de actuación he tomado como tres, dos clases con mi tía de expresión corporal, ha sido, no he tomado mucho, y, como les digo, creo que mis clases más importantes fue ver a mi mamá en, en, en el escenario, a mi tía, sus consejos. Platícanles un poquito al público quién es tu mamá, tía, porque lo sabemos nosotros, pero ahí sí. Pues qué buenísimo, mamá. Pues mi santa madre es Lolita Cortés. Nada más y nada menos. Sí, y mi tía es, pues, Laura Cortés, justamente la que está en Cádiz. Dos de las grandes actrices mexicanas del teatro musical, las dos. Y además mi abuela, mi abuela es, bueno, Lola, igual, Lola Jiménez, y mi abuela de parte paterna fue Alma Muriel. Mira. Entonces, pues, de todas las áreas. O sea, de que hay sangre, hay sangre. De que hay sangre, hay sangre. Es difícil para ustedes. No me podía dedicar a ser abogada, no podía. Es difícil para ustedes, como jóvenes, incursionar en este medio, porque luego está tan cerrado, es tan pequeño. Sí. ¿No ha sido difícil? La verdad, sí. Oye, yo siento que fui muy afortunada cuando entré, este, fui a audicionar para una obra que se llama Un Cuento de Horror, de Memo Méndez y Lupita Sandoval, que se presentó en Nueva York. Entonces, hice las audiciones y de repente estaba yo en Nueva York. Y mi estreno fue en el Teatro de la Ciudad, que era para mí el sueño. Sí. Wow. Claro. Y, este, y empecé muy bien y luego, este, fuimos a Corea y China, en representación de México. Entonces, todo fue como, wow. Y de repente regresar y se acabó la obra, porque así es. Se acaban las obras y ya regresas a hacer nada. Y, entonces, volver a, o sea, salir de ese mundito de magia, ¿no? Que, digo, me lo gané, ¿no? En las audiciones y el taller y todo. Pero, pues, la realidad de seguir estudiando, seguirte preparando, un actor jamás deja de prepararse. Y, bueno, y seguir buscándole, seguir yendo a las audiciones. Y, he tenido muchos nos, pero, gracias a Dios, en seis años, que ya llevo, no me he bajado de escenario, este, ni un año, gracias a Dios. He estado en varias puestas en escena, muy gratificantes y que he aprendido mucho de cada una. Qué bueno. Y, para ti, ha sido difícil, con eso de que, pues, llevas la barra alta de mamá y de tía y de abuela y... Sí. ¿Es difícil? Eh, pues, antes sí era un poquito difícil. Yo no me quería dedicar a la actuación. Pero, como les dije, pues, no tenía opción. Eh, sí me costaba un poquito de trabajo por las comparaciones. Eh, a la gente le gusta hablar. Y eso, todos nos gusta hablar, comparar y todo eso. Entonces, sí fue un poquito difícil. Pero, hasta que, pues, honestamente ya no me importó lo que dijeran de mí, que me compararan. Eh, mi mamá, mi tía y yo somos tres individuos independientes. Entonces, pues, somos totalmente diferentes. Y por eso me puse Darío Romo, también, como para alejarme de ese, de ese apellido Cortés. Porque sí hace sombra, ¿no? Sí, sí hace mucha. Pero siempre va a ser, ¿sabes? Aunque me quite ese apellido, siempre voy a ser la hija de... O la sombrina de... Entonces, pues, ya me acostumbré y, como dije, somos totalmente diferentes. Por supuesto, te han aconsejado, supongo. Sí, sí, mi mamá, mi tía y ellos. Sí, pero también luego son así medio verdugos con uno, ¿no? Son más duros, ¿no? Yo no... A mí me da mucha pena, eh... Sí, no me gustaba cantar enfrente de mi mamá. Porque cantabas y tantito te desafinabas. Y te decía, no, ya te saliste de tono. Es como, ¡ay, déjame cantar a gusto! No, imagínate. Entonces, era muy desesperante porque toda la familia, pues, obviamente, tiene oído así perfecto. Mi hermano también. Entonces, le digo a Mariano, que es mi hermano, le digo, güey, ya déjame en paz. Déjame cantar a gusto. Ya me la imagino como cuando estaba de juez en la academia. Ay, sí, no. Yo le decía a mi mamá, no. O sea, ahorita, a mí no me critiques, no me gusta, ¿no? Déjame en paz. Y, ah, pues, ahorita que me den carry, le digo, ya, dime lo que... Pero a veces también uno es más, este, se juzga más. A mí me pasa mucho y tengo que aprender a también no juzgarme tanto. ¿Hay planes después de carry para ustedes? Pues, gracias a Dios, yo ahorita estoy en otros dos proyectos. Estoy en Para la Libertad, ahí en el Teatro Milán, en Doce Princesas en Pugna y en el Rafael Solana. Y en junio estaré de invitada en la tiendita de los horrores, dirigida por Rafa Massa, de Arte Estudio. Entonces, este, está, estoy muy contenta. Sí, claro. Vienen muchas cosas padres. Y a ti, Dari, ¿es complicado también el estar brincando de un lugar o de una obra a otro? ¿O saltar a la televisión? Pues, sí, tantito. O sea, ahorita no tengo ningún plan, la verdad. Me dicen que les gustaría que yo estuviera otra vez, sin como decirlo, porque ya estuve una vez. Es que les gustaría que estuviera otra vez y a mí me encantaría estar en la tele, me fascinaría. Les digo, por ahorita no hay plan solo carry. Pienso estudiar la prepa, pero eso sería hasta los 18. Porque ahorita no estoy en la prepa, voy a hacer prepa abierta. Y después irme a Canadá a estudiar actuación, que ya lo hablé con toda mi familia, todos están de acuerdo. Entonces, no sé, es terminar la prepa e irme a Canadá. Fíjate que a mí me gustaría mucho que sacaras a lo mejor algún disco como tu mamá en los 80s, que sacó discos de solista muy bonitos. ¿Qué sería padre? ¿No te gustaría que se cargara como solista? Sí, estaría interesante. Digo, todavía tengo que trabajar un poquito más mi voz. Como les digo, no he tomado muchas clases de canto, entonces es un poquito inexperto. Mi clase mayor de canto es carry. Con ellos aprendo demasiado y de repente digo, ah, mira, si alcanzé esa nota. Ay, ¿quién lo diría? Entonces, sí me gustaría, estaría interesante. Sí, sí. Sería padre. Sí, sería muy padre. Bueno, pues recordamos a nuestro público que están en el Teatro NH, que está ahí en Liverpool y en Vélez, en la Zona Rosa. Están todos los... Viernes, sábados y domingos. Es viernes 8.30, sábados 6 y 8.30 y los domingos a las 6 de la tarde. Exacto. Pues ahí está la invitación abierta para que vayan a ver Carrie, no se la pierdan, la verdad que se la van a pasar muy bien. Es una divertida obra de teatro, un musical, en el cual también van a disfrutar un poquito la música de esta obra. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Gracias. Y siempre serán bienvenidas aquí al Show 380. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.